Ya es más que sabido cómo prevalece la corrupción en el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, está podrido el Poder Judicial. No es posible que detienen a una persona y como tiene influencia no tarda dos días en la cárcel. Dos días de inmediato y en la madrugada órdenes de que se libere. Y si no lo liberas te inicia un proceso. Me llamó mucho la atención cuando detuvieron al hermano de un dirigente de la delincuencia famoso hace poco, creo que lo detienen el sábado o un viernes, porque hasta eso escogen. ¿Cuándo? Lo detienen un viernes. Y el sábado ya están ordenando un juez que se libere el sábado, creo que a las cuatro y media de la mañana. Pero el domingo, sí, o el mismo sábado del Bloque Conservador, no puedo mencionarlos, una persona famosa, 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 ya saca un tuit diciendo ya liberaron a esa persona para que vean cómo es un gobierno narco, pero todo así. Todavía no había salido y ya estaba el mensaje. Ya eso se los dejo de tarea a ustedes, porque si no a mí me cepillan. Pero… y todos, 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 los medios, toda la comparsa. Entonces, como se sostuvo, cuando me informa digo, no, espérense, ¿qué tal que este señor tenga cuentas pendientes en Estados Unidos, imagínense cómo va a quedar el Estado mexicano? Lo mismo, ¿no? ¿Qué van a decir lo de la DEA? Ahí está.